Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la visión con nuestro invitado salmista Luigi de Lima Hola que tal a todos, muchísimas gracias Elaine, los esperamos este martes a las 8 de la noche No te lo puedes perder, estaremos dando una palabra de aliento, de edificación y compartiendo parte de mi música y lo que Dios ha hecho en mi vida que estoy seguro va a poder hacer en la tuya y hasta mucho más Dios te bendiga grandemente